Bienvenidos, mi nombre es Morsos, Morsos en Rajonpur, el cuentacuentos, el rescatacuentos y es momento de una nueva historia. Me da mucho gusto verlos aquí el día de hoy. Estoy muy contento porque ahí seguimos poco a poquito en el canal y me da mucho gusto que cada vez más personas nos estén viendo de distintas partes del mundo. Pues muy bien, vámonos a la segunda parte del cuento de El Mercader y el Efrit, que se fue hacia el cuento del primer jeque y en esta ocasión vamos con la culminación de ese, pero con los nombres que les dan en las mil y una noches a estas historias que son el cuento del segundo jeque y el cuento del tercer jeque. ¿Listos? Esto es de mi amiga Sherezada en las mil y una noches. ¿Listos? Pues vamos ahí. Recordaremos que después de todos los sucesos con El Mercader y el Efrit y que llegaron los jeques y lo acompañaron y el Efrit estaba a punto de acabar con la vida del mercader, el primer jeque contó la historia y ganó. Ganó un tercio de la sangre de este mercader. Pues muy bien, el segundo jeque empezó. Empezó. Sobe, oh señor de los reyes de los Efrit, que estos dos perros, recuerden que el segundo jeque tenía dos perros con él, dos lebreles con él. Pues muy bien. Sobe pues, oh señor de los reyes de los Efrit, que estos dos perros son mis hermanos mayores y yo, yo soy el tercero. Al morir, nuestro padre nos dejó una herencia de tres mil dinares. Yo, con mi parte, abrí una tienda y me puse a vender y comprar. Uno de mis hermanos, comerciante también, se dedicó a viajar con las caravanas y estuvo ausente más de un año. Cuando regresó, no le quedaba absolutamente nada de su herencia. Oh, hermano mío, le dije, no te había aconsejado yo que no viajaras. Y entonces, oh poderoso Efrit, él le echóse a llorar y me contestó, hermano. Dios, que es grande y poderoso, así lo dispuso. No pueden serme de provecho ya tus palabras, puesto que nada tengo ahora. Realmente se veía muy mal, le contaba el jeque. Y entonces le llevé conmigo a la tienda. Luego lo llevé al jamán. El jamán son los baños turcos, que se dividían en cubículos para hombres y mujeres, aunque en aquel entonces solamente eran permitidos los hombres. Bien, prosigamos. Le lo llevé al jamán, decía el jeque, y le regalé un magnífico traje de la mejor clase. Después nos sentamos a comer y le dije, querido hermano, voy a hacer cuenta de lo que produce mi tienda en un año sin tocar el capital. Y al final, después de sacar la ganancia de la tienda, realmente la utilidad la dividiremos en dos, para ti y para mí. Y efectivamente así hice. Hallé un beneficio anual de mil dinares. Entonces di gracias a Allah, que es poderoso y grande, y dividí la ganancia entre mi hermano y yo. Y así vivimos juntos días y días. Poco tiempo después, comenzaba, proseguía el jeque, mi segundo hermano también quiso viajar. Y por más que hicimos para que desistiese de su proyecto, fue inútil. Al cabo de un año, volvió él, y en la misma situación que mi hermano mayor, proseguía el jeque. El Efrí no perdía detalle de lo que le estaba contando el jeque, así como el otro jeque, el primer jeque y el mercader. Todos estaban bastante interesados en esta narración. Pues muy bien, proseguía el segundo jeque. Le di entonces también a él mil dinares que tuve de ganancia durante el periodo de su ausencia, y él abrió otra tienda nueva y continuó el ejercicio de su profesión. Sin que le sirviese de escarmiento lo que les había sucedido, de nuevo mis hermanos desearon marcharse a viajar, y pretendían que esta vez yo los acompañase. Yo no acepté y les dije, bueno, ¿qué han ganado con viajar para que así pueda yo tentarme imitarles? Entonces empezaron a dirigirme a reconvenciones y tratar de convencerte, pero bueno, no, sin ningún efecto, sin ningún fruto, pues yo no hice caso. Y seguimos comerciando en nuestras tiendas otro año. Y otra vez volvían a proponerme el viaje oponiéndome yo también, yo también, y así pasaron mi caribe Efrid siete largos años. Al final, después de todo eso, bueno, pues me cansé y acabaron por convencerme, pero sin embargo, yo les dije a mis hermanos opoderoso Efrid, hermanos, contemos el dinero que tenemos. Contamos y dimos con un total de seis mil dinares. Entonces les dije, hagamos una cosa, enterremos la mitad para poderla utilizar si ocurriese alguna desgracia, y tomemos cada quien nuestros mil dinares para comerciar alcohol menor. Y contestaron, oh, Dios, alá, favorezca la idea. Tomé el dinero, lo dividí en dos, y enterré tres mil dinares, y los otros tres mil los repartí juiciosamente entre nosotros tres. Pues después compramos mucha mercadería, y fletamos un barco, y llegamos a él todos nuestros efectos, y partimos. Un mes entero duró nuestro viaje, y llegamos a una hermosísima ciudad, donde vendíamos las mercancías, y sacábamos una utilidad de diez dinares por dinar. Luego, bueno, después de eso, abandonamos esa plaza. Al llegar a orillas del mar, encontramos a una mujer pobremente vestida, con ropas viejas y raídas. Se me acercó, me besó la mano, y me dijo, oh, señor, ¿me puedes socorrer? ¿Quieres favorecerme? Yo, en cambio, sabré agradecer tus bondades. Y le dije, te socorreré, pero no te creas obligada a la gratitud. Y ella me respondió, señor, entonces cásate conmigo, llévame a tu país, y te consagraré mi alma. Favoreceme, que yo soy de las que saben el valor de un beneficio. No te avergüences de mi humilde condición. Al decir estas palabras, sentí piedad hacia ella, pues nada hay que no se haga mediante la voluntad de Dios, que es grande y poderoso. La llevé y la vestí con ricos trajes, hice tender magníficas alfombras en el barco para ella, y la dispensé a una hospitalaria cogida, llena de cordialidad, y después zarpamos. Mi corazón llegó a amarla con un gran amor, y no la abandoné ni de día, ni de noche. A todo esto él, el mercader y los otros dos jeques, se interesaban cada vez más, así como el sultán, cuando Xerezada contaba esta historia, cada vez se metía más y más en la historia. Pues muy bien. Como decía el jeque, mi corazón llevó a amarla con gran amor, y no la abandoné ni día, ni de noche. Y como de los tres hermanos, era yo el único que podía gozarla, estos hermanos míos sintieron celos. Además de envidiarme por mis riquezas y por las calidades de mis mercaderías, dirigían ávidas miradas sobre cuanto poseía yo, y se concertaron para matarme y repartirse mi dinero, porque el cheitán, sin duda les hizo ver su mala acción con los más bellos colores. Cabe mencionar que un cheitán o un cheitán es una especie de genio o espíritu maligno que según la mitología arábiga, se les mete a los hombres por los ojos y los oídos, y los hace cometer toda clase de atrocidades. Pues muy bien, después del breviario cultural, sigamos. Seguía el jeque. Un día estaba yo durmiendo con mi esposa, y entonces llegaron a nosotros y nos tomaron y nos echaron a la mar. Mi esposa se despertó en el agua y de ese súbito cambió de forma, convirtiéndose en una efrita, que es como la parte femenina de los efrits. El efrite es un hombre, bueno, un genio masculino, y la efrite es un genio femenino. Pues muy bien. Me tomó sobre sus hombros y me despositó sobre una isla. Después desapareció durante toda la noche, regresando al amanecer, y me dijo, ¿no reconoces a tu esposa? Te he salvado de la muerte con la ayuda del Altísimo, porque has de saber que yo soy una efrita, y desde el instante en que te vi, te amó mi corazón, simplemente porque Dios así lo ha querido. Yo soy una creyente de Dios y en su profeta, de Alá y Mahoma, al cual Alá bendiga y persevere, dijo la mujer del jeque. Y he visto tu corazón, proseguía la esposa, cuando yo me he acercado a ti en pobre condición en que me hallaba, tú te aveniste de todos modos a socorrerme, y no solo eso. No te avergonzaste de mí y te casaste conmigo. Yo en justa gratitud he impedido que perezcas ahogado. En cuanto a tus hermanos, siento el mayor furor contra ellos, y es preciso que tome cartas en el asunto. Al asombrado de sus palabras, les di las gracias por su acción y le dije, no puedo consentir la pérdida de mis hermanos. Luego le conté todo lo ocurrido con ellos desde el principio hasta el fin. Y me dijo entonces, esta noche volaré hacia la nave que los conduce y la haré sobrar para que sucumban. Y yo le repliqué, proseguí al jeque, por alapo, sobre tal no hagas eso, por favor recuerda que el maestro de los proverbios dice, oh tú compasivo del delincuente, piensa que para el criminal es bastante castigo, su mismo crimen y además considera, considera que son mis hermanos. Y en vano suplicaba su indulgencia porque insistía, tengo que acabar con ellos sin remedio. Y después echó a volar llevándome conmigo en sus hombros y me dejó en la azotea de mi casa. Abrí entonces las puertas y saqué los tres mil linares del escondrijo. Y luego abrí mi tienda y después de hacer las visitas necesarias y los saludos de costumbre, compré nuevos géneros. Llegada la noche cerré la tienda y al entrar en mis habitaciones encontré estos dos lebreles que estaban atados en un rincón. Al verme, se levantaron y rompieron a chillar y a aullar y se agarraron a mis ropas. Yo no sabía qué estaba pasando, yo tenía una profunda pena por mis hermanos y aunque hice negocios y trabajaba, no dejaba de orar ala a Dios y pensaba en ellos que tuviera misericordia. Entonces, en ese momento cuando se me acercaron los lebreles acudió mi mujer y me dijo esos son tus hermanos y yo le dije ¿quién los ha puesto en esa forma? Y ella contestó yo misma, he rogado a mi hermana más versada que yo en las artes del encantamiento que los pusiera en ese estado. Diez años permanecerán así. Al final creo que ellos entendieron su lección era mejor pasar su tiempo como lebreles como perros que que los hubiera acabado. Por eso oh poderoso Efrit proseguí el jeque me ves aquí voy en busca de mi cuñada a la que deseo suplicar los desencante porque ya van transcurridos los diez años y cuando venía por aquí me encontré con este buen hombre y cuando supe de su aventura no quise marcharme hasta averiguar lo que sobreviniese entre tú y él porque bueno porque me importa la pobre vida de este hombre bueno esa es mi historia oh poderoso Efrit el Efrit lo miraba y lo veía es realmente un cuento asombroso decía el Efrit por lo que te concedo otro tercio de la sangre destinada a rescatar el crimen entonces el tercer jeque se adelantó el dueño de la mula y le dijo al Efrit mi querido señor te contaré una historia más maravillosa que la de ellos dos y tú me recompensarás con el resto de la sangre del mercader el Efrit contestó que así sea y el tercer jeque comenzó oh poderoso sultán de los Efrits jefe y rey de todos los Efrits esta mula que ves aquí es mi esposa una vez salí de viaje y estuve ausente durante todo un año terminando mis negocios y volví de noche y al entrar en el cuarto de mi mujer la encontré con un esclavo negro estaban conversando y además se acariciaban y se besaban haciéndose zaramerías al verme ella se levantó súbitamente y se abalanzó sobre mí como con una vasija de agua en la mano y murmuró algunas palabras ininteligibles y luego me dijo arrojándome el agua sal de tu propia forma y revístela de un perro inmediatamente poderoso Efrit me convertí en un perro y mi esposa a patadas me echó de la casa anduve vagando hasta llegar a una carnicería donde me puse a roer algunos huesos que estaban tirados al verme el carnicero de ahí se apiadó de mí y me tomó y me llevó con él apenas íbamos entrando a su casa y penetrándose a la habitación de su hija esta se cubrió inmediatamente la cara con el velo y recriminó a su padre te parece bien lo que has hecho padre mío traes un hombre y lo entras en mi habitación y el padre la miraba y repuso pero donde está ese hombre el carnicero ella contestó ese perro es un hombre por lo que veo lo ha encantado una mujer pero yo soy yo soy capaz de desencantar y su padre le dijo por Dios sobre ti devuélvele a su forma hija mía ella tomó una vasija con agua y después de murmurar un conjuro me echó unas gotas y dijo sal de esa forma y recobra la primitiva entonces venme aquí volví a mi forma humana pesé la mano de la joven y le dije quisiera que encantases a mi mujer como ella me encantó me dio entonces un frasco con agua y me dijo si encuentras dormida tu mujer rociala con esta agua y se convertirá en lo que quieras y acto seguido me fui hacia mi casa con el frasco llegué a mi casa y efectivamente la encontré dormida sola le eché el agua y le dije sal de esa forma y toma tu forma natural la de una mula y al instante se transformó en una mula que es la misma que ves aquí sultán o rey de los efrits el efrit estaba muy divertido con la situación y se volvió entonces a la mula y le dijo es verdad todo eso la mula movió la cabeza como afirmando si si todo es verdad esta historia hizo reír al efrit que lleno de emoción y de placer hizo gracia al anciano del último tercio de la sangre el efrit se maravilló mucho y emocionado y placentero dijo consiga el resto de la sangre por la que había de redimirse el crimen y dejo en libertad al mercader entonces el efrit en esa humareda desapareció dejando a los tres jeques y al mercader entonces el mercader contentísimo salió al encuentro de los jeques y les dio miles de gracias ellos a su vez le felicitaron por el indulto y él prometió llenarlos de gratitud a ellos aunque no esperaba nada él les dijo que por favor les dijo dónde encontrarlo y que pasaran por un poco al menos a cenar con él ya que habían logrado reconvenirlo de todo lo que había pasado y cada cual aceptó y regresó a su país cuenta la leyenda que efectivamente se hicieron grandes amigos entre las familias e inclusive comerciaban entre ellos y todo hubo que estar para bien por la gratitud de lo que hicieron los jeques por el pobre mercader la moraleja de nuestra historia tengamos siempre compasión por nuestro hermano si tenemos que responder por las acciones que hacemos eso es una realidad así es no podemos dejar a que la responsabilidad decaiga a otras nosotros como hizo el buen mercader tomó responsabilidad del acto que hizo aunque hubiera sido de manera imprudente o que no tuviera conocimiento tal pero bueno si nos comprueban que somos responsables de alguna situación aunque no nos guste afrontemos la consecuencia seamos valientes esforcémonos y no nos olvidemos de que Dios siempre está con nosotros para resolver cualquier injusticia en dado caso pero afrontemos la responsabilidad de nuestros actos y así mismo vemos como la gracia de Dios ayudó a este pobre mercader que era honesto al final le mandó tres jeques que ellos pudieron contar sus historias y por solidaridad con su hermano lo pudieron sacar de esa situación así mismo nosotros tenemos que tener esa empatía dice el buen libro dicen los salmos si tienes la posibilidad de ayudar a alguien no te niegues a hacerlo más bien haz lo que esté en tus posibilidades para resarcirlo y si prestas dinero no lo cobres al contrario déjalo si vas a tener la posibilidad de prestarlo bueno préstalo pero piensa que puedes no tener su retorno así mismo con los favores no pagues un favor con otro para que te den un favor hazlo porque nace la bondad de tu corazón así como estos jeques lo hicieron ayudando gracias a Dios al pobre mercader con sus historias para salvarlo de tan cruel predicamento caray pero mire nada más la hora que es si ya está llegando el momento de irme a descansar por esta semana bueno pues espero que te haya gustado las historias de las mil y una noches que contaba mi amiga Sherezada si es así no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo por todos lados por todas tus redes sociales sabes que nos harías un gran favor para que el canal siguiera creciendo aquí abajo se encuentra también la liga de todas nuestras redes sociales en donde nos puedes seguir porque recuerda que en Instagram en TikTok y en Facebook los lunes y los miércoles tenemos la sección de sabías que de datos curiosos de cuentos de nuestros autores libros y de nuestros personajes favoritos así es y también tenemos grandes sorpresas que luego vamos sacando por ahí en las redes sociales pues muchas gracias recuerda que si quieres que te salude en un video tienes que ser de los primeros 10 comentarios y una semana después con muchísimo gusto yo te saludo y bueno pues vámonos directamente a los saludos de este video a mi querido amigo Víctor Hugo Espinosa a Belzabel López Reina a Laura Guadalupe Gómez Fernández a toda la escuela de Fray Pedro de Gante un saludo muy grande mis queridos muchachos porque sé que todos ustedes nos están viendo a Abril a Leisa Mayen a Sofía Belzabel López Reina García y por supuesto a nuestros queridos patrios John Leo y Eder Muñoz muchas gracias queridos amigos porque nos apoyan mes con mes y un poco más muchas gracias a todos ustedes si quieres apoyarnos en Patreon aquí abajo está la liga de cómo puedes hacerlo y también nuestra página de Paypal por si quieres contribuir con el canal de una manera un poco más diferente no nada más por el Patreon pues muy bien tenemos grandes sorpresas que ya se las iré contando cuando empiecen a cuajar un poquito más pues muy bien colorín colorado la historia de hoy ha terminado yo soy Moshin Moshin Rajon Tour el cuenta cuentos el rescata cuentos nos vemos muy pronto si el tiempo así lo quiere hasta la próxima Moshin Rajon 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 Moshin Rajon